¡Hola Juanori! ¡Hola! ¡Hola! Pues estábamos por aquí haciendo una actividad muy chula del cole Y es revisando paisajes muy espectaculares del mundo Y hemos visto una página que es muy chula Y he pensado que vamos a hacer un consult Sí, dime Pues Juanori, los paisajes más fantásticos del mundo que lo estamos viendo Pero ya hemos terminado Entonces tendréis que verlos cuando termine No, se los vamos a enseñar ahora Entonces nosotros hemos hecho un concurso En el que hay que votar cada uno de los paisajes Con uno, dos o tres puntos Y ganará el paisaje más molón ¿Vale? ¡Lo enseñamos! Tenemos el primer paisaje ¿Vale? Que es muy chulo Excelente Que está en Arizona Y es muy, muy, muy bonito Entonces Sergio le da una puntuación de Uno Uno Hugo le da una puntuación de Ochenta No, uno, dos o tres Tres Y yo también una puntuación de tres ¿Vale? Se llama The Wave Y está en Arizona Así que Mirad Es Súper bonito Pues seguimos al siguiente paisaje Está en la zona de Turquía ¿Vale? Y son las travertinas Están en la zona de Pamukkale Entonces Sergio le da una puntuación de Dos Dos Hugo ¿Qué puntuación le das? Uno Uno Y yo le doy dos Siguiente paisaje Vamos allá Ta 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 Este está en Yellowstone En el Parque Nacional Le doy uno ¿Tú le das uno? No, le doy tres ¿Le das tres? Hugo dice que tres Sergio dice que Un dos Un dos Y yo digo que Un dos también Tengo otros mejores A la vista Y yo Bueno Pues este es La playa roja De China Que está en Panjín Es súper chulo Súper súper chulo Entonces ¿Quién le da los Serio? Tú le das tres Tres puntos ¿No? Tres puntos a la playa ¿Tú? ¿Cuánto le das a la playa? Pues Cuatro Cuatro puntos Hugo Y no Cuatro no puede ser Tiene que ser del uno al tres 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 Y yo te voy a decir Que también le voy a dar un tres Porque este me ha gustado mucho Seguimos Bueno Este me ha encantado El salar De Uyuni En Bolivia Mirad Eso que se ve Todo eso Que Sergio pensaba Que era Aunque parezca nieve Es sal Aunque parezca nieve Es sal Correcto El salar de Uyuni Es uno de los más magníficos sitios para ir Es uno de los más magníficos sitios para ir Es uno de los más magníficos sitios para ir Es uno de los más magníficos sitios para ir ¿Queréis ver el de Juan Oli? Venga, Hugo A ver ¿Cuánto le das a Sergio a esta foto? Uno Un uno ¿Y Hugo? Un tres Un tres Y yo le voy a dar un tres Porque sé más cosas de esta foto Que me alucinan Bueno Esta también Yo sé que le encanta a Sergio Que son Dímelo Sergio Este está en Yemen Son árboles de sangre de dragón Árboles de sangre de dragón Y está en la zona de Yemen Sergio yo creo que le va a dar un tres Un dos ¿Ah, le das un tres? ¿Sí? Un dos De Sergio Tengo mejores ¿Hugo tiene qué? Pues le voy a dar Ah, uno y uno ¿Un qué? Súper tres Un súper tres Y yo le voy a dar también un dos ¿Vale? Porque es un dos que te ha gustado mucho Ya, me ha gustado mucho Pero yo quiero el tres para las que más me gustan Bueno, esto es en Namibia Y es el Sosusbley ¿Tú? ¿Un uno? Sí ¿Hugo un uno? Un uno También un uno Yo también le doy un uno Porque encuentro que hay otras que son Tres unos ¿A que sí? Tres unos Es bastante seguro Las terrazas de arroz de Bali En Indonesia Me parece un espectáculo esto, ¿eh? Le doy un tres ¿Tú? Yo también le doy un tres Un tres Hemos coincidido a todos Maravilloso Maravilloso De ahí se saca el arroz Y es increíble Nos vamos a la capadocia A Turgida Le doy un cero ¿Un cero? No, le doy un... Yo le doy un dos Mirad que picos más chulos Le doy un infinito Un infinito Un dos Tú, Sergio, un dos Hay que centrarse ¿Uno, dos o tres? Vale, tres Tres Y yo le voy a dar un dos Perfecto Ahora... ¡Tatán! Sergio, dime lo que es esto La puerta al infierno La puerta del infierno Y está en Turmenistán Yo le doy un tres Un tres Sé que a Sergio le gusta esto, ¿eh? Un tres Papá Yo un cero porque no me gusta quemarme ¿Ha dado un cero? Pero no es para quemarse Espera, Sergio, es que no me puedes mover esto ¿Tú un cero? No, no, tiene que ser un uno en todo caso Daré un uno Vale Y yo le voy a dar un dos ¿Vale? Perfecto Door to the hell Muy bien Y mirad esta Qué pedazo de fotografía Está en Norte de Irlanda Un dos ¿Vale? Sergio le da un dos, ¿no? Es bastante buena Sergio le da un dos Tú le das un tres Y yo le voy a dar un dos también Muy bien No lo has puesto ¿Sí lo he puesto? Es que estamos haciendo aquí una lista ¿Vale? Con nuestras votaciones A ver cuál sale la foto ganadora de hoy Será Tchachachachan Tú también puedes votar, ¿eh? Si quieres votar En nuestro vídeo puedes votar Cuál ha sido la foto que más te ha gustado Y con qué puntuación Excelente Excelente Mirad Itachi Seaside Park De Itachinaka Decide esta palabra Itachinaka Itachinaka En Japón Tipo personal Tipo personal ¿Cuánto le dais a la foto, Sergio? Tipo personal Te he hecho Un dos No, un tres Un tres Hugo le da a la foto Un Un tres Y yo le voy a dar a la foto Un Tres Un dos también Vamos muy ahí, ¿eh? Sergio y yo Bueno, viene una que creo que es la favorita de Hugo Porque Hugo tiene un amigo en el cole Que es chino Que se llama Lichan Hace un ocho El Buda Es el Buda gigante Que está en Lichan En la China Y tú le das Tres Tú le das un tres, ¿no? No, un ocho Un ocho Tiene que ser un tres máximo Puntoación máxima Tres Tres Un puntazo de tres Tres ¿Y tú, Sergio? Tres Tres también Y yo le voy a dar todo tres Porque si yo veo esto Me muero de lo chulo que es ¿Por qué? Mira, fíjate lo que pide Mide 233 pies de alto Y fue construido entre el 713 y el 803 Ese año Luego uno que nos encanta también Que es el túnel del amor Que está en Kevland Ucrania Que le doy un dos A Sergio le gusta mucho Porque pasan además las vías del tren Sergio le da un dos Hugo Yo le doy un tres Porque me gusta Casarme contigo Gracias, Hugo Y yo le voy a dar un dos también Porque me ha gustado mucho la foto Bueno El antelope cañón Que está en Arizona En USA Que le doy un tres A mí me gusta mucho esto también Un tres Tres puntazos de Sergio Tres puntazos de mamá Y Hugo le da un Un tres Mira, famoso y angular Angulares paredes y espectaculares colores Sí, también el tres Muy bien Me parece un espectáculo de la naturaleza Y luego el lado del mountain Que está en Italia Que es el último ya Y este ¿Qué puntuación le das, Hugo? Tres ¿Qué puntuación le das, Sergio? Dos Dos Y yo le voy a dar también Un dos Pues chicos Hasta aquí tenemos todas las fotos Que hemos visto Que están súper chulísimas Y a continuación vamos a poner La foto ganadora Dos mil años más tarde Pues perfecto Ya tenemos la foto ganadora Hemos debatido, eh Hemos debatido bastante Porque había Algunas que estaban Muy complicadas Así que finalmente La foto ganadora De nuestro concurso De las dieciséis mejores fotos De paisajes es Cha 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 La foto que publiquemos En nuestras redes sociales Ya sabes, tienes que visitar Instagram, arroba holajuanolakids Twitter y Facebook, y allí estará la foto Ganadora, a ver si coincide con la tuya Nos lo dejas en los comentarios Un saludo, me encanta Que aprendáis Juanolis, dadle a like Like, 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 like Like, 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 like Like, 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 like